Sabemos que detrás de todo eso es el mismo persona que nos está haciendo la guerra, o sea, Sergio Esteves. Sí, sí, cállese, cállese. No diga eso, no diga eso. Que el niño, desde el vientre materno, oye todo, oye todo y va a crear una mala imagen de su progenitor. No sea exagerado. ¿Exagerado yo? ¿De dónde cree que saqué esa animadversión hacia el viejo Vueltas Bravas? Porque yo desde chiquito, y desde más chiquito, cuando era un cigoto, cuando era una mórula, cuando fui un feto, cuando fui un feto yo ya sentí. ¡Voy a vomitar! No, 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 no. Lleva tres días colándose con el mismo truco. Mi amor, quiero agradecerte por lo que vas a hacer por mí. ¿Y qué es lo que voy a hacer por ti? Pues me vas a acompañar a hablar con la madre, y me parece un detalle muy chévere con Sergio. Sí, Florecita, lo que pasa es que yo tengo muchas razones para colaborarle a don Sergio. Primero que todo, pues, don Sergio es una elegancia de jefe. Y segundo, pues, el hombre se portó muy elegante conmigo cuando yo libré de todas esas batallas por reconquistarla a usted. Y cuarto, pues yo creo en los arrepentimientos y en las segundas oportunidades. Ah, a ver, ¿saltaste de la segunda a la cuarta? ¿Y la tercera? Porque tiene segundo grado de consanguinidad con la mujer que yo más amo en el mundo, y por ella soy capaz de hacer cualquier cosa. Ay, mi amor, gracias. Pero vamos porque si no, Amada no va a estar en la casa, vamos. ¿Todo eso es para usted? ¿Y desde cuándo se le despertó semejante apetito? Pues claro que no, mami, esto es para Linda. Tuvimos una pelea anoche y quedé mal parado. ¡Hola, mi amor! ¿Vas a desayunar? ¿Quieres cafecito con leche o chocolate? ¿Sabe qué quiero? Que me digan ya la verdad. A ver, señora, ¿usted sabía que este aquí parado me estaba traicionando con Amadote? Ay, no sabía nada. Ay, nene, ¿usted hizo eso? Bueno, yo, 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 es cierto, pero no es exactamente como Linda lo cuenta. Ay, sí, cómo no. Y usted dejó la pantomima así, porque yo estoy segura, señora, que usted estaba como siempre alcahueteándole la marranada aquí al niño. Le juro por lo más sagrado que no tenía la menor idea que le contesta, mijito, que quede té, chocolate, café con leche o huevito. Mire, Leonardo, de una vez le digo, yo no le voy a perdonar que usted me haya traicionado con Amadote, pero hoy se haya hecho socio de ella. Así que está en matrícula condicional, ¿cómo le parece? Ah, y eso va para usted también. No, 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 pero no hablemos más de esa señora que está al borde de la quiebra, linda. Ay, ¿a mí qué me importa? Mire, a mí, ella me cae gorda, gorda, flaca, alta, pobre, rica, como sea. Y sabe que me molesta mucho cuando me la empiezan a mencionar para alabarla o para compadecerla. En eso tiene toda la razón. Usted, como es tan inconsciente, ¿y al fin se va a comer sus huevitos calientitos? No, ya se me quitó el apetito, me voy a ir a terminar de reír. Ay, ¿cómo será de tarado? ¿Cómo se deja pillar? De ahí, mami, nada. Bueno, ahora vamos a tener que pegarnos de todos los actos, porque como linda nos llegue a echar, nos vamos a tener que ir a vivir debajo de un puente. Sandrita, yo no sé, a mí me intimida hablar estas cosas contigo, pero es que tengo que contarte que Leonardo me dijo que Josefina está muy interesada en mí. ¿Quién lo iba a creer, Eddie? Usted es que, cuñado de Leonardo. Esta Sandra con las que sale cuñado. ¿Pero a usted le gusta a ella? Pues, es que yo no sé si creerle los cuentos a Leonardo, porque es que, la verdad, él siempre me ha parecido muy chismosito. Independientemente de lo que diga Leonardo, ¿le gusta o no le gusta? Pues, ¿para qué? Pero a mí me parece muy atractiva. Me parece exuberante y eso me gusta, tiene un no sé qué. Bueno, la verdad es que a mí me da cosa hablar estas cosas contigo. Ay, Eddie, anímese, cáigale. ¿Qué importa que sea hermana de Leonardo? A ver, ¿quién quita que sea una buena mujer, Eddie? No, pero es que a mí no me molesta que sea hermana de Leonardo. Lo que me incomoda un poquito es que se parezca tanto. Pero bueno, yo, ya decía, yo me voy a echar al agua por ella. Ay, Eddie, sí, des esa oportunidad. Mire, finalmente resulta siendo, ¿qué? ¿La mujer de sus sueños? Sí, puede ser. Ven. Somos víctimas de una campaña mediática, de mentiras, de calumnias, de desprestigio. Algo muy poco ético y muy usual en este país, sobre todo en época electoral. La estantería de esta conspiración se vendría al suelo si simplemente consiguiéramos un testimonio de alguien de Velvet. ¿Qué clase de testimonio, joven Hanselito? Necesitamos que alguien se atreva a hablar frente a las cámaras de televisión y que cuente cómo se fraguó la campaña de desprestigio contra Continental. Hijos míos, siéntanse orgullosos, pues heredaron todas mis neuronas. Más fácil encontrar un país ahogarado que alguien abra la boca en Velvet. Oigan, ¿y no será que Leonardo... Yo también pensé en él, pero es que él nunca da la cara, Susie. Hansel debería hablar con la muchacha de esta Lucy. ¿Yo? Sí, ella todavía está enamorada de usted y una mujer enamorada es la cuota inicial de una boba. Yo sería incapaz de aprovecharme de los sentimientos de alguien para obtener algo. Es que no se tiene que aprovechar de ella. Puede aprovechar y se vuelve a noviar con Lucy. Yo después de mucho tiempo me di cuenta que es una buena muchacha, además lo quiere lo más de harto. ¿Cómo? ¿Y usted desde cuándo se volvió la jefe de prensa de Lucy? Moña Brilla. Oiga, ¿pero qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Después de cuántas horas se le ha ido? Buenas, nena. ¿Y cómo está? Buenas. ¿Cómo le va, señora Margarita? Buenas. Huele como a desayunito, ¿no? Como a caldito costilla. Hay caldo parado. Me enteré que estabas embarazada. Te felicito. Gracias. Estás un poco pálida. ¿Te sientes bien? Lo normal dentro de un embarazo. Náuseas, mareos, poco de estrés en la empresa. Pero el resto normal. Sergio no está mejor que tú. Margarita, no quiero que me hable de él. Está bien, no hablemos de él. Pero escúchame, sí. Mira, según Sergio, él ya descubrió quién fue la persona que se robó esas fórmulas para venderlas a Nacional de Cosméticos. Mira, fue Linda Arbeláez. Ay, no me diga. ¿En serio? ¿No me crees? Mira, él también descubrió que ella fue la persona que orquestó toda esa campaña para desprestigar tu empresa en televisión, mi amor. Bueno, si su primo se lo dijo, me imagino que debe ser una estrategia de él para evadir toda la responsabilidad en ambos casos, ¿no? ¿Tú de verdad crees que él es capaz de hacer eso? Después de todo lo que me hizo su primo, cualquier cosa es posible. Pero es que la misma Carolina admitió toda su falta. ¡Igual linda! Mire, Margarita, así fuera verdad, esa información llega muy tarde. Nunca es tarde para hacer justicia. ¿Y el distanciamiento entre ustedes dos se debe a ese malentendido precisamente? Ese es el primer eslabón de toda una cadena de desencuentros. ¿Y si de verdad fuera un malentendido usted que crea que yo me voy a olvidar de todo lo que me hizo él? Pero tú también dudaste de él y lo acusaste de haberse robado las fórmulas. Y todavía no estoy convencida de su inocencia. Además, la tal Carolina no me inspira ninguna confianza. Amada, Sergio está muy arrepentido. Qué bueno por él. Pero lo que soy yo no quiero volverlo a ver nunca más en mi vida. Mire, yo le agradezco que usted haya venido hasta aquí a decirme todo esto, pero después de todo lo que pasó entre él y yo, aquí no hay nada que arreglar. Siga Paquito y le cuento. La competencia es leal, no se ha hecho mella, pero mi labor como superasesor eso ha sido un éxito. Eso va a pasar a la historia, le cuento. Bueno, Martincito, lo felicito por su nuevo trabajo. Ojalá le dure. Ahora sí cuénteme cómo ha sido su trasegar por esa manigua salvaje del matrimonio. Bien, bien, todo bien. Sí, señor. Lo único malo es que parece que no puedo tener hijos, hermano. Ahora resulté, dice, ¡estéril! Felicitaciones. Si los hijos no hacen más que dar guerra. Mire, la esterilidad es una bendición en estos casos. No, no, Martín. Eso no lo diga ni en chiste. Pero míreme a mí que disparé con doble cañón y tuve una doble decepción. Hansel y Gretel no sirven para nada. Yo veo embolatada mi vejez. Oiga, mijo, y ahora sí cuénteme a qué vino su esposa a hablar con la madre. La florecita está haciéndole ahí un mandado al primo porque ese man está en una situación calamitosa desde que perdió a su hermanita. Eso es comprensible, ¿no? Los soteros somos inolvidables. Para eso le están contando que la India es esa percanta de la linda Arbelá.